Bueno, hay una cosa que es cierta, en Huanchas, si no se visita a los guanchinos, obviamente tienes toda la de perder, ¿no? Nosotros hemos cambiado de estrategia en esta campaña electoral, y una de las fuerzas que hemos llevado a cabo es la visita, casa por casa, ¿no? Haciendo los piquetes en la mañana, en la tarde, de forma tal que nosotros, no solamente se busque llegar con la publicidad, ¿no? Sino también que conozcan al candidato y que, adicionalmente, se recojan las inquietudes del vecino guanchino, ¿no? Bueno, en Huanchas hay muchos problemas, pero te voy a comenzar dos cosas puntuales que nosotros le hemos plamado en un programa que se llama Los 100 primeros días de Macedo. El tema es limpieza, embellecimiento del distrito, que tú seguramente has podido recorrer el distrito de Huanchas. Prácticamente hemos perdido el cliché del distrito jardín, ¿no? Entonces queremos recuperar. En 100 primeros días vamos a hacer esfuerzo, ¿no? Para que esto se recupere, ¿no? Y sentamos la base de un distrito moderno, un distrito oculto, un distrito que tenga aspiraciones en el futuro, ¿no? Acá el tema es presupuesto. Yo lo he analizado, ¿no? He evaluado tanto limpieza y seguridad y presupuesto, ¿no? Entonces yo estoy planteando, conversando con mis técnicos que me están apoyando en esta campaña electoral, una forma sencilla es que reestructure el presupuesto, pues, poner en emergencia tanto la limpieza como la seguridad de nuestro distrito, y reestructurar el presupuesto para generar las partidas correspondientes, incrementar las partidas correspondientes y tratar de solucionar este problema, ¿no? Pero también va por el tema de la modernización de la gestión municipal. O sea, hay mucho que hacer por la municipal. Nosotros somos empresarios, si no somos competitivos, salimos del mercado, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que hacer un trabajo social, la competencia se va a dar por la mejora de la calidad de vida, ¿no? Una cosa que debe quedar claro es que las inversiones en nuestro distrito es buena. Lo que no debemos pasar son las ordenanzas. Las ordenanzas son claras, ¿no? Dicen en qué lugar tienes que hacer tus negocios, si tienes una discoteca, cómo debe funcionar, si tienes un bar, cómo debe funcionar. No engañar a la autoridad porque uno se hagan por restaurar y al final termina en cantina, ¿no? Correcto. Y respeta las ordenanzas municipales, son claras, ¿no? Bueno, el deporte es interesante. En el plan de gobierno estamos trabajando nosotros las competencias deportivas a lo largo de todo el distrito, por categorías, por edades, ¿no? De personas, porque es parte de la prevención de la salud. Te cuento que no solamente es decir, ya cuando uno está más recién se acerca al médico, al preventorio, ¿no? Creo que el deporte es la mejor prevención en la salud de las personas, ¿no? Entonces, te cuento, tenemos el IPD, tenemos el Estadio Garcilaso, tenemos canchitas por todo el distrito, hay bastante, tenemos los colegios, hay bastante infraestructura deportiva. Lo que hay que hacer es propiciar las competencias adecuadas, obviamente concertando, ¿no? Con los barrios, organizando, con los colegios, propiciar las competencias deportivas de estos distritos, que es muy interesante. Pero donde iba la pregunta de la cultura, tú sabes que en Huancho tenemos la biblioteca municipal, ¿no? Donde funciona actualmente el municipio, ¿no? Eso debemos recuperarlo para que sea el centro cultural del distrito, ¿no? Arte, cultura, música, ¿no? Danza, y tratar de conversar con los comerciantes que están actualmente ahí, que son los, el centro de gastronómicos, para buscarle una mejor ubicación o también hacer uso de otra, porque ahora con la ingeniería se puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que nadie se debe perjudicar. Lo que queremos es trabajar de una manera armoniosa, de una manera, ¿cómo se dice? Apostando por la mayoría de nuestro distrito, que el distrito se vea bien, ¿no? Y así hay muchos proyectos de Juan Carlos, ¿no? Bueno, el tema de la corrupción, uno es la transparencia cuando uno gobierna, ¿no? Si tú eres transparente en tu vida, lo vas a hacer en la gestión, ¿no? No necesitas ir a cosas ilícitas, ¿no? En el caso mío, tú lo has manifestado, yo soy un empresario, tengo, igual tengo radio, tengo televisión también en Puerto Maldonado, ¿no? Gracias al esfuerzo personal que uno hace día a día. Y lo que nos anima a ser alcaldes, precisamente, es pues trabajar transparentemente, ¿no? Y estoy llevando un equipo de regidores y aprovecho la oportunidad para decirle a los vecinos guanchinos, somos el único grupo político que está mostrando abiertamente a todos sus regidores, ¿eh? Ahí evalúen qué personas son y los conozcan, ¿no? Somos vecinos notables de nuestro distrito. Lo que hemos propuesto y hemos conversado con el ingeniero Benicio es la creación de un parque industrial regional, ¿correcto? Porque el parque industrial que tenemos ahora en Guancha es un parque que ya cumplió su tiempo y lo que estamos propiciando es el cambio de uso de ese sector, ¿no? Para que esto sea un polo de desarrollo para nuestro distrito, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a estar un poco la solución al tema del parque industrial. Que si bien es cierto que no es competencia distrital, nosotros vamos a propiciar que se genere el cambio de uso en ese sector, ¿no? Para que también se atienda la agricultura, la metalmecánica, ¿no? Y tejido, hilado. Creo que hay muchas cosas que somos potencialmente nosotros competitivos, ¿no? Entonces, hay que generar un parque industrial, ¿no? Pero el parque industrial que tenemos abajo ya prácticamente ya han invadido por viviendas, almacenes y ha perdido su razón de ser, ¿no es cierto? Yo soy de la idea que ese lugar se cambie de uso mientras, pero mientras no se cambie de uso, nosotros vamos a propiciar el tema del parque regional, el parque industrial regional. Ya, ¿en limpieza qué sucede? En limpieza, este, uno que hemos, el sistema de recolección de la basura ha colapsado, ¿correcto? Entonces, primero hay que hacer un nuevo ruteo de limpieza en nuestro distrito. Segundo punto, hay que capacitar a la gente. No podemos improvisar personal de limpieza que solamente sepa barrer, ¿no? Hay que, todo es una técnica en limpieza, ¿no? El ruteo, pero también hay que equiparlo, hay que equiparlo con mayores implementos de limpieza, ¿no? Organizarlo, agruparlo. Inclusive, yo he conversado con muchos vecinos, Juan Chino, me dicen que la limpieza se tiene que hacer por lo menos tres veces a la semana, ¿no? Ahora se hace una vez y si tiene suerte, ¿no? Entonces, creo que ese sistema hay que mejorarlo, ¿no? Pero también está el otro tema, el tema presupuestario. Yo te comentaba al inicio, los primeros 100 días vamos a declarar en emergencia limpieza y seguridad ciudadana. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reestructurar el presupuesto municipal para que se dirija a estas actividades que son de tan urgencia y es un problema para nuestro distrito. Lo que estamos planteando, Marcelo, son dos cosas. Todo el presupuesto que tiene el distrito, que son más o menos 29 millones, ¿no? Lo vamos a dedicar a actividades de recuperación del envejecimiento del distrito y seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener que hacer mucha gestión para hacer las inversiones. Porque tenemos obras también presupuestarias. Obras por presupuesto puede ser uno en el caso del mercado de Guancha, por ejemplo. O el proyecto que tenemos del parque en Los Aose y en Simón Herrera. Pero también tenemos otra obra tan importante como es la avenida Tupac Amaro, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer. Pero eso lo tenemos que hacer con concertación, buscando presupuesto adicional. Y los programas de inversión también, hay otro tema que también seguramente vas a mencionarlo. Los temas de atención al adulto mayor, al discapacitado, a las personas, a las madres solteras, al tema de emprendimiento, juventud, deporte. Eso lo tenemos que hacer buscando dinero, pues, de cooperación internacional o buscando fondos del Ministerio de Economía, donde haya, está el dinero. El tema es que hay que comenzar, ¿correcto? Entonces, si tú lo comienzas, no te haces siquiera un piloto, ¿no? No vas a conseguir dinero adicional, ¿no? Muy agradecido, aproveché este corto tiempo y yo te agradezco. Bueno, decirle al vecino guanchino que confía en Maceo. Nosotros, si bien es cierto, estamos sintiendo en la campaña electoral, ya me conocen muchos en el distrito, lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, porque somos políticos. Y la política significa, ¿no? La política significa que nosotros llevamos en el corazón el deseo de servir a nuestro pueblo. Pero en este caso lo haré con mucho cariño, si tengo la oportunidad de que el vecino guanchino nos dé la oportunidad de gobernar el distrito. Lo haremos con mucho cariño y con bastante transparencia y rendición de cuenta, que es lo más importante. Tú al inicio manifestaste la corrupción. Efectivamente, esa es una lacra en el país. Hay que eliminar la corrupción. Y debemos eso eliminar con la enseñanza, con el esfuerzo, que sí podemos hacerlo nosotros. Por eso invito a todos los vecinos guanchinos, ¿no? Decirle para que nos apoyen con su voto. Maceo es el LAPU en Guancha. Y que nos apoyen marcando las cuatro pelotitas del LAPU.